A cruzar otros mares de locura Cuida que no la unplegue en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo volví a ser esperado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? Esta agua y toda la celulación La celulación de la abogada Como que no tiene Cuatro No, cuarenta No, cuarenta No, cuarenta No, cuarenta Como treinta Tampocas Cuando no No, no, no 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 ¿Vale? Si. ¿Aquí está rojo? Sí. ¿Viste expresar mis pensamientos? ¿Vale? ¿Vale?